La encantadora belleza de Japón en invierno Japón es uno de aquellos países que provoca fantasías en muchos viajeros y cumple siempre con las expectativas de quien lo visita Un país de contrastes donde nadie sale indiferente ya sea por la belleza del país, por sus tradiciones o su maravillosa gente Conocido por tener una de las culturas más civilizadas del mundo Muchos desean visitar Japón en primavera para ver los cerezos y sus flores Otros en otoño cuando los árboles tienen muchos colores Pero el desafío que lanzamos hoy es ¿Por qué no en invierno? Disfruta de esta galería de fotos y déjate encantar por este hermoso país ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te gustó este video regálanos un like No olvides compartir el video con todos tus amigos Suscríbete a nuestro canal y déjanos tus comentarios